Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto, bienvenidos a una nueva emisión de No sé si esto será gracioso, algunos anuncios correspondientes antes de arrancar bien con este envío de este día, no sé si se dice envío, pero está bien, envío es lo del truco, no, eso es envío, casi. Shows, estoy actuando, el 19 de agosto estreno mi nuevo show, ya no se puede decir todo, se llama el show, en Buenos Aires, porque ya no hay entradas, pero hay entradas para el show en Montegrande, en La Plata quedan muy poquitas, para el show en Urlingham, Olivos, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Río Cuarto, Luján y Pilar, ahí hay todavía, van vendiéndose muchas, pero quedan todavía, y después hay shows en octubre, en noviembre, son fechas, meses, no son localidades, pero existe 3 de febrero, entonces ¿por qué no existiría octubre, por ejemplo? No lo sé. Cuestión que si les interesa verme actuar en vivo, posiblemente esté dentro de su ciudad, de su carpincho violado, su utero descuartizado, buscan en mi Instagram, en Lucas Upstain, en el enlace que está en la biografía, y por ahí voy a tu ciudad, a Culear Munoveja, y cuento dos chistes, así que si te interesa, búscalo ahí. Por otro lado, si estás escuchando esto en Spotify, hay un botoncito para votar, tipo, qué te pareció de calificación, si te gusta esto, votalo y ponele 85, 1000, y si lo estás viendo en YouTube, ponele me gusta, comentalo, para que crezca el algoritmo, y así le llega a una señora, y que está viendo videos sobre, se robaron todo, y de repente entra a ver mi video, y dice, a ver si esto tiene que ver algo con odiar a la yegua, y entra el video, y dice, ah, 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 y eso va a funcionar, solamente si lo comentan y le ponen me gusta, no porque les guste lo que hago, porque quieren ayudarme, sino por una cuestión de que le llegue a una señora y se coma una poronga. Habiendo dicho eso, creo que podemos arrancar, sí. Claqueta. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Esta semana me estuvieron hablando muchas personas con la vuelta del programa, del programa, del podcast, más bien dicho. Mucha gente que me habla que lo escucha cuando está en el colectivo, cuando estudia. Es loco eso, porque, o sea, vos, ahora, esto es loco porque estoy rompiendo la cuarta pared de alguna manera, porque al que está estudiando ahora, y está sentado con un fibrón amarillo o rosa, está escuchando esto, y está diciendo, está hablando de mí. O sea, él no lo sabe, pero me está hablando a mí. Así que, qué loco estudiar escuchando algo, porque no te perdés. O sea, yo cuando escuchaba radio, por ejemplo, lo escuchaba mucho radio cuando paseaba perros. ¿Por qué? Porque no necesitaba charlar con los perros. Es más una cuestión de conducta, miradas, palabras, pero no es que me decían, che, Lucas, ¿me podés prestar atención a lo que te estoy diciendo, por favor? Ya la cuarta vez que te tengo que repetir la misma historia de cómo me chupé el culo ayer y no me estás escuchando, entonces no era necesario que esté con los oídos libres. Entonces me ponía a escuchar radio y estaba todo bien. Pero si yo quería pensar algo, para pensar algo y aprender algo, necesito apagar cualquier otro sonido que tenga en la cabeza. O sea, yo soy muy bueno escuchando cuando estoy escuchando. Si no estoy escuchando o tengo dos sonidos a la vez, ahí no hay que le estoy prestando menos atención. Entonces me pregunto, siendo que tal vez esto me perjudica, porque por ahí estás escuchando el audio, y decís, sí, te das razón, saco el podcast a la mierda. Si estás estudiando algo y al mismo tiempo estás escuchando esto, ¿no estás aprendiendo un poquito menos? Si estás estudiando, no sé, política o economía, y estás escuchando a mi amiga hablar, ¿no puede ser que te quede más una que la otra? ¿O se mezclen después los estudios y las imágenes mentales que te generás? Que por ahí vas a rendir y te dicen, ¿quién fue? Decime dos políticas exitosas de Irigoyen. Y decís, y bueno, la de que se cogió a su hermana, y esa es la que le acabó en la cara a su perro. Ah, muy bien, muy bien. Era capciosa, así que muy bien. Después, ¿ustedes también? Espero que sí. Te lo pregunto. Ayer fui a una nota de radio y me pasó que fui a Futurock con Tomás Quintín Palma, que es un tipazo, muy buen tipo, me invitó a charlar en su programa, y me pasó que en un momento en la pausa, en la tanda, estábamos haciendo como un juego que era hablar sobre libros que no habíamos leído, y tratar de hablar como si hubiéramos leído, y hablar como sobre cosas abstractas y llevarlo hacia el chiste. Y en un momento va y me dice, Che, ¿no te cansa ese tener que subir cosas? Le digo, no, porque es mi trabajo, pero es lo que me gusta hacer. O sea, se mezcla el trabajo y pasión, pero al mismo tiempo me gusta, necesito hacerlo, necesito contar chistes porque me hace bien, más allá de que sé que tengo que hacerlo. Lo hago porque me gusta hacerlo y me hace bien. Y me dice, ¿y sentís que si no lo hacés desaparecés? Le digo, sí, pero no es que si no lo hago en las redes desaparezco, si no lo hago yo desaparezco, porque yo de alguna forma soy ese que está contando chistes. Así que si yo no estoy haciendo chistes, una gran parte de mí no está. Y el productor va y le dice, dale, Negri, esto va al aire. No podés preguntarle cosas profundas en la pausa. Y dice, no, prefiero que al aire nos redivirtamos y de última nos deprimimos en la tanda. ¿Por qué digo todo esto? Porque recién, cuando decía, ¿cómo están? Me imaginaba como que por ahí uno está escuchando y le dice, hace tanto no me lo preguntan. Hablando de eso, ¿saben que yo terminé de hacer el show Atropelló Mato de Ullo? Y estuvo bien que lo haya terminado. La verdad que el show está saliendo mejor que nunca a nivel risa. Yo me acuerdo que la primera vez que lo hice, sacó un aplauso nada más el show, que fue en el clímax, en la parte en la que tenía que sacar un aplauso, que era como la parte más importante del show y donde decantaba todo lo que había contado. Pero las risas habían sido súper leves. ¿Por qué? Porque casi todo el show había sido concebido en casa. No lo hice presentándolo en muchos lados. No fue una unión de materiales. Fue una suma de cosas que escribí en casa. Tipo, voy a hablar de esto, voy a desarrollar esto. Plin, 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 de un par de historias. Este es el show. Y cuando lo fui haciendo, conforme lo fui haciendo más y más y más, se fueron afianzando los chistes. Fui dándome cuenta dónde funcionaba esto, dónde no funcionaba esto, pam, 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 pam. Y de repente cada chiste que hacía, risa fuerte. ¿Por qué? Porque este chiste funciona individualmente. Dentro de todo el esquema de la historia, funciona un montón. Fuera del esquema, también funciona. Porque no importa qué siga después o antes, el chiste funciona por sí solo. Y tiene que ver con lo que estaba hablando. No disocié tanto. Tengo moquitos. Bueno, a los que están escuchando esto, que dirán, ¿por qué fue ese ruido? Acabo de chupar un culo. Cuestión, yo siempre puedo arrancar un show. Hace varios años lo que trato de plantearme es de qué quiero hablar. ¿Y qué me está pasando en este momento? Para yo poder arrancar un show bien, más allá de los chistes, necesito contextualizarme a mí dentro del escenario. Que la gente entienda y yo saber qué me está pasando a mí. Por ejemplo, cuando hacía stand-up, hace seis años, siete años, me pasaba que actuaba en lugares donde la gente no me iba a ver. Por ahí iba a haber un show, pero no me iban a ver a mí. Entonces yo tenía que arrancar diciendo hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas. Me gusta el humor negro. ¿Qué es el humor negro? O sea, ese tipo de humor que le gusta, que te genera un tipo de humor, una especie de cosquilla en el pecho como un... Que al que le gusta se ríe mucho y al que no le gusta está como no, te vas a ir al infierno. Y yo no creía en eso porque soy ateo. O sea, nací judío, pero nací judío se anulan. Bueno, chistes que pueden ver en el video de Coma y Central que está subido en mi canal de YouTube. Y contaba eso para que la gente entienda de dónde salía lo que yo había hecho. Cuestión de que cuando vayan 20 minutos y está haciendo chistes sobre pedofilia, no digan, che, este es un hijo de puta que trata de meter el dedo en la llaga, sino que tengo un sentido de dónde salieron. Uy, mi señora compró uno de esos perfumes que escupen cuando pasás. Bueno, me acaba de escupir. Hijo de puta, te odio, te odio. Bueno, entonces había que contextualizarlo para que la gente entienda de dónde salía lo que había hecho. Esos fueron los primeros 3, 4 años. Que se entienda dónde hacía humor negro. Después, cuando empecé a tener un público y la gente venía a verme a mí hace 2 o 3 años, tenía que decir, bueno, ¿quién soy y qué es lo que estoy haciendo? Vamos a profundizar, porque la gente no está apurada para que yo haga un chiste, sino que dicen, sí, te venimos a ver a vos, qué onda. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo pensaba, ¿cómo se arranca un show? No puedo arrancar diciendo, ah, viste cuando te coges o viste cuando pasa esto, no. Un show arranca tipo, hola, buenas noches, ¿cómo están? Y me pensaba que me parecía medio falso el cómo están. Porque decir, cómo están, cuando no conoces a la otra persona, es medio raro. ¿No? Porque yo le hablaba a una masa de público que no sabía quiénes eran, por ahí conocía a alguno u otro con haber hablado un par de veces por las redes o que me comenten cosas en las redes, pero más allá de eso no los conocía. Entonces preguntarle a todos, ¿cómo están? Y que me contesten todos que me van a decir, bien. Nadie me va a decir mal. Hasta el que dice mal lo dice medio un chiste porque dice, bueno, dale, sí, estoy bien, yo qué sé, contame los chistes. Porque el cómo están es una pregunta que se la haces a alguien a quien querés o a quien no querés pero te importa saber de verdad cómo está el que querés. Si se lo preguntás a tu pareja, a un familiar, a un amigo, a tu perro, te interesa que te diga guau guau. Si se lo preguntás a un vecino en la puerta del ascensor, no querés que te diga ahí la verdad que hoy me peleé con mi señora. No, querés que te diga que está bien para hablar sobre qué loco el clima y a ver si para de llover. Entonces, lo que yo planteaba al principio del show es no les quiero preguntar cómo están porque no nos conocemos tanto, no hay tanta confianza, no quiero que nuestra relación arranque con una mentira. ¿Quiénes somos? Mis padres, no me parece. Que parecía algo suelto ahí. Y cuando fui armando el show, yo al final del show contaba la historia de cuando creí que Nati estaba embarazada y al final, bueno, no estaba y yo qué sé. y, o sea, el show está contado con un montón de tinturas, tintes, colores, matices y todo para que esté lindo. Y cuando lo conté por primera vez, termino el show y cuando hablo mucho sobre el tema de la ansiedad y que siempre estoy pensando en el siguiente momento, siguiente chiste y todo, cuento como Nati me mira y me dice, che, pará, te vas a ir a escribir el show, ¿no? Le digo, no, pará, hablemos. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí miro a la gente y le digo, ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Muchas gracias. Y la primera vez que lo conté me acuerdo que me emocioné un poco como que estuve al borde del llanto por una cuestión de que sentí como que era re fuerte. ¿Por qué? Porque para mí significaba ir y después decirle a la gente, no nos conocemos tanto, no hay confianza como para que les pregunte cómo están, no me interesa cómo están, realmente, ponele, después de hablar durante una hora y veinte sobre cosas mías y cosas que me pasan y cosas en mi cabeza y profundizar y que me conozcan, ahora que ya nos conocemos, sí, y después de mostrarles como a mi pareja, sí, le pregunto cómo está porque quiero saber cómo está, ahora ustedes también. Che, ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Fin del show. Y estuvo bien que lo haya dejado, o sea, ya las últimas veces como que ya no me emocionaba tanto hacerlo, me gustaba mucho contarlo, me divertía mucho hacer el show, pero ya empezó a pasar un poco eso. Me acuerdo de un show de un comediante inglés que se llama Stuart Lee donde hacía un beat, beat se le dice a los comediantes a, no es tipo, uh, loco, no, el beat, el beat, no, beat es como le decimos los que hacemos comedia al chiste. Por ahí uno que sea cerrajero me dice, yo también le digo beat, pelotudo de mierda, bueno, le decimos beat a un chiste y Stuart Lee hacía un chiste sobre la comedia triste, que estaba cansado de la comedia triste y hablaba de cómo la mujer de él había ido a ver un show de un comediante consagrado de no sé qué y que salió llorando del show y le dice si vos sos comediante y alguien sale llorando de tu show hiciste mal tu trabajo de alguna forma y ese comediante no sé a quién nombró Lucas Upstate, no, ese comediante había ganado un montón de premios internacionales por tener el mejor show de comedia de todos y era un show en donde hablaba mucho de la muerte de su padre quien era Lucas Upstate, bueno, y hablaba sobre eso y que la gente se emocionaba mucho cuando contaba el tema y él lo que decía es estoy cansado de la comedia triste porque es mentira porque qué tan triste podés estar la primera vez que lo contás y la segunda la 20 pero si ya pasaron tres años que estás haciendo el mismo show y viajaste por el mundo haciendo el mismo show y hay fotos tuyas con modelos en culo arriba de una yate después de ganar premios qué tan triste estás contándolo es toda una actuación y se supone que esto es un diálogo verdad de alguna forma o no pero sí pero no pero sí pero no pero sí entonces ya no es mentira y a mí me pasaba mucho eso que dije che, si ya más allá de que el show funcione y que quiero hacer chistes nuevos si ya no lo siento como al principio se transformó en otra cosa pero ya esta cosa ya no me representa como me representaba hace un año ahora quiero decir otra cosa me pasan otras cosas por dentro y eso va al nuevo show entonces me pasa mucho eso que por ahí ¿cómo están? y por eso decía el cómo están ¿disocia un poco? puede ser ¿sí? sí me voy a chupar un culo es loco ¿saben qué? o sea yo siento a veces que me abro en los shows porque trato de ser bastante transparente en ese sentido porque me gusta me gusta a mí yo juego mucho con la vulnerabilidad me divierte la vulnerabilidad porque siento que es eso de que no soy muy buen actor prefiero decir lo que me pasa y cómo estoy y jugar con eso y ver qué sale de comedia con eso más allá de de que saque más o menos risa porque de última digo bueno estoy acá ¿de qué me sirve falsearlo? no sé el otro día el otro día me salió mal por ejemplo fui a actuar a Pacheco y cuando llegué habían sido dos días después de lo de la radio estaba medio bajón yo medio mamiado necesitaba actuar estaba en el lugar lleno había como 60 personas y cuando llegué lo que pasó fue que la gente que estaba ahí eran los encargados del lugar no eran los suplentes porque los encargados se fueron de viaje y los que normalmente preparan el show no lo habían preparado y me dieron un micrófono y el micrófono andaba medio mal entonces yo lo pruebo un segundo y hablo tipo hola hola no andaba hola oh se apaga entonces arranca el show subo al escenario digo dos palabras con el micrófono se escucha medio mal acopla y digo ¿sabes qué? deja yo ya estaba medio negado y decidí hacer el show sin micrófono error garrafal porque si bien la gente fue a verme a mí e hicieron silencio yo no tengo la garganta tan tan entrenada o sea chupar pija no te hace poder hablar en voz alta ¿ok? entonces me pasaba que no tenía la garganta tan entrenada y cuando hice el show lo hice a garganta pelada y terminé hecho pija algunas palabras yo tenía que hacer porque el micrófono como que te hace que te aumenta un poco entonces te da como una especie de poder más te alza la voz la canción es alza la voz si tú quieres reír alza la voz ah y y lo blanqueé tipo después del show dije la garra si un error en la mitad del show dije che me equivoqué en dejar el micrófono y la gente así bueno está y ahora que lo dije sigamos en esta porque ya está ya me empecé a hundir terminamos de hundirnos yo soy muy de surfear de bucear la tristeza si algo me la baja vamos a meternos ahí porque hacer de cuenta que no está no me sirve prefiero decir bueno ahí está hola cómo te va tristeza todo bien y buscamos lo divertido y nos reímos a patadas de eso pero pero me pasa que por ahí a veces yo estoy muy en esa pero no me termino de acostumbrar que los otros se sientan así conmigo que el otro se pueda mostrar vulnerable conmigo y eso ejemplos rápidos me pasó después de shows que yo salgo a saludar y a todos les soy 100% sincera cuando digo che gracias por venir ojalá lo hayas pasado lindo y de vez en cuando me ha pasado que alguno me dice te puedo dar un abrazo y es como si vos si yo no te voy a tocar no lo digo de un lugar de salir sucio no sos del interior no no como que digo no si querés abrazarme abrazame yo me quedo quieto porque no quiero que me denuncien después me denunciarán no por esto necesariamente y que alguien te quiera abrazar eres re loco porque una cosa ya pagaste una entrada para venir al show te estuviste riendo durante una hora y media me dices a saludarme y aparte me das un abrazo como que es un montón de afecto eso es loco y corrientes paseo con una chica después del show como que a veces normalmente los que a veces en el show suele haber gente entre 15 a 20 años y de 20 a 30 para mí es mitad y mitad y 20 a 25 la gente de 20 a 30 o de 25 a 30 o más se van después del show no se quedan para una foto muy pocos se quedan para una foto no porque no la quieran sino porque los entiendo y dicen que paja me voy a casa después le subo una historia o le digo che muy bueno el show y te lo comentan así por lo bajo che estuvo muy bueno pero no es que dicen ven ahí una fila de pibitos con todas las hormonas exaltadas tipo eh eh titok y de repente ven eso y dicen che vámonos vamos a comer algo y vamos a culear o hacernos una paja llorando yo estoy en esa también así que lo entiendo y porque los chicos son como más efusivos el tema es que por ahí ven de mí una imagen que realmente no es la imagen o sea pueden pensar que yo estoy como eh jodón y yo abajo del escenario ya estoy todo hecho una trola tipo me tiembla toda la cuerpa como gracias por venir ojalá hayas pasado lindo y yo jodo mucho con che nos podemos sacar una foto si dale si de repente viene uno que tiene 10 años ok hago chiste miren que esta foto borrenla después porque esto va a ser peligroso y en corrientes me pasó que una chica fue y me dijo Lucas te quería pedir un abrazo pero tengo 15 y me parece que mejor no y le dije si exacto y se rió y se fue y pensé igual pobre porque por ahí posta quería dar un abrazo y yo estaba como si igual no me pasó no sé si cambiar eso no lo sé tendré que decidirlo bueno en donde fue esto en Rosario fue que terminó el show los primeros que se sacaron a saludar fueron un grupo de pibitas de que tenían no sé 15, 16 años por ahí eran más grandes pero sabían de 8 años acaban de ser más chicos eran bebés Lucas ¿qué? eso es mi imitación de un bebé y dijo te puedo dar un abrazo por separado digo ustedes sí yo me quedo quieto y se acerca un chabón que tranquilamente tenía 20 años 25 no sé me dice loco vení para acá y me da un abrazo y como que me ganó como que fue más fuerte él sus ganas de abrazarme que mi rechazo hacia el abrazo fue como te voy a dar un abrazo y lo abracé yo gracias por venir loco che qué lástima el programa de radio igual buenísimo el podcast che suerte te quiero un montón y se fue y se me quedó mirando las otras como che ¿por qué él tiene más confianza en sí mismo que ustedes yo y el mismísimo yo y el mismísimo Messi pero chupo culo creo que el más fuerte que pasó fue en Tigre en ¿qué fue esto? el 24 de junio de este año fui a actuar a Tigre termina el show bajo el camarín agarro las cosas guardo un par de la cámara y todo para prepararme para ir a saludar y cuando subo entre la sala de teatro y la parte del lobby donde estaba la gente haciendo la fila se acerca una señora antes de que yo pueda salir una señora que tendrá no sé 45 no quiero equivocarme con la edad pero tampoco se la pregunté 40 45 50 8 años y me dice hola ¿qué tal? mirá te quería saludar rápido porque yo soy discapacitada tengo el carnet me muestra me dice yo soy yo soy paciente psiquiátrica estoy hace 10 años que estaba internada no salía y nunca hace mucho que no salgo de sociedad y no salgo de ningún lugar con mucha gente y esta es la primera vez que salgo vine con mi con tu hijo hija me dijo sí con mi hija sí 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 eso y no la verdad que estuvo hermoso poder reírme con un montón de gente y pasarla bien y se pone a llorar y le digo no pará tranqui y la abrazo y me abraza y me dice no la verdad que la pasé re bien y está hermoso lo que haces y bueno cuando vuelvas vengo otra vez y boludo fue como nada re loco bueno re loco no está mal usado las palabras pero este programa de hoy va a ser ¿saben que preparé para hoy? no preparé es más probablemente ni lo haga no sé para qué va a pasar hoy pero en realidad yo quería preparar hay un programa que hice en la temporada anterior que era sobre chistes que no podía hacer en las redes porque me matarían y quería volver a hacerlo ahora sobre todo por uno que pasó la semana pasada que ni siquiera fue un chiste pero me impulsó a querer hacer esto bueno vieron tiktok plataforma de aplicación tiktok tiene muchos videos y hay gente que hace vivos en tiktok los vivos en tiktok son una cosa medio rara porque hay gente que hace vivos hablando a cámara y ya después hay cosas más extrañas ¿sí? por ejemplo hay gente el otro día vi uno que era un negro que estaba tirado en la cama con un micrófono apoyado en el culo y se grababa durmiendo y cosa de que si de repente se tiraba un pedo que eso salga eso era el concepto genialidad dirán ustedes puede ser que querés probarlo para mandárselo a un amigo por whatsapp también puede ser pero estaba eso y un día te odio bajando entre los vivos de tiktok me apareció algo que el tipo ya lo pienso y se me pone un poco de la piel de gallina que era un bebé con hidrocefalia pero no era un bebé tipo bebé era como prematuro de no sé seis meses con la cabeza toda hinchada los ojos como inyectados en sangre medio dado vuelta con respirador con tubos y eso era un vivo o sea no es que no había una lección en eso era simplemente te muestro a mi bebé durante un vivo de no sé cuánto y yo lo vi y me asusté un montón porque dije esto en cualquier momento me salta a la pantalla le saqué captura de pantalla porque me dio risa la incomodidad que me generó y lo estaba por publicar lo publico en twitter tipo un martes una de la mañana digo voy a entrar a tiktok a divertirme un ra y la foto de no un ra un rato no no un ra un egipcio escuchando que te pasa hijo de puta porque ra es bueno no importa ustedes lo entendían yo se entendió el chiste no sé por qué lo explico no sé por qué los egipcios planeo o los yugio explaneo entonces pongo la foto del bebé y a los dos segundos yo tenía como treinta me gustas tres citados cinco comentarios y dije no 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 voy a cometer el mismo error otra vez ya lo estaba cometiendo pero lo eliminé rápido y dije claro yo no puedo publicar esto acá porque no hay manera de explicarlo sin que sea che si te parece horrible ¿por qué lo difundís y un montón de cosas que uno cuando hace comedia tiene que preguntársela mil veces y plantearse que de vuelta el humor necesita de un contexto las redes no tienen contexto por ejemplo si yo ahora digo y entonces fui y maté cinco perritos y esto lo subo a youtube o spotify y alguien recorta esos cinco segundos y dice che y mira lo que dijo lucas y entonces fui y maté cinco perritos eso es lo que quedó y maté cinco perritos y lo que quedó también son los perritos muertos pero más allá de eso importa mucho el contexto entonces hay chistes que por más de que me gustaría hacerlo en las redes o planteamientos que me dan risa no los hago porque sé que podría ser peligroso por ejemplo este es uno Cielo Latini la conocen no sé si la conocen es la que escribió el libro absurda o no sé si se llama absurda pero es en el que después se basó la película absurda de la Gina Suárez y la motel donde va la Gina Suárez y tiene trastornos alimenticios creo no me acuerdo si vomitaba pero Cielo Latini en absurda vomita o solo no come Nati creo que solo no come no me acuerdo ok bueno alguno de los dos o los dos lo tenía y qué pasó había alguien había puesto un tweet que decía cuáles son los hábitos que mejoraste en los últimos tiempos y Cielo Latini comentó no como más harina no como más carne soy vegetariano no hago crossfit hago esto hago lo otro no me rodeo de gente tóxica bla 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 y la gente se volvió loca con eso que puso y empezó a citar esta es una secta la que inspiró un montón de trastornos alimenticios y la que ayudó a que la gente se detenga de zonas alimenticios y esto y lo otro diciendo esto y bla 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 y primero que nada opinión personal que si me pasa esto no es medio raro que si vos considerás que si alguien tiene un trastorno alimenticio y escribió un libro y aunque esté lucrando con eso y gane plata contándolo o romantizándolo o lo que sea si tiene ese problema no es medio raro que insultes a la persona que lo tiene porque llega un punto en el cual depende un poco de vos yo vi la película obviamente obviamente no porque hay un montón de hombres que también pueden tener trastornos alimenticios pero yo vi la película y no es que dije voy a no comer o a vomitar pero entiendo y me han contado mucha gente que la ve y dice y si sentís como como que te dan recursos consejos che comí una galletita de agua masticá 20 veces escupí bla 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 entonces como que te sentís aconsejado pero ahí vuelve también la cosa yo veo jugué al GTA y no salgo a matar prostitutas con un auto sobre todo porque no sé manejar jajajaja pero hay un factor el factor clave no dejas de ser vos mismo ahí entonces si ella se hizo exitosa con eso y un montón de gente la consumió y gana plata está bien podés estar en contra del mensaje y de lo que baja la línea que baja con eso pero si la gente lo consume ¿quién tiene la culpa del chancho o quien le dio el cepillo de dientes para que vomite ese era el chiste pero que lo puedo hacer porque no lo puedo hacer ¿se entiende? o sea puedo hacerlo pero tengo mi nombre y mi perfil y es demasiado público todo como para que si alguien dice che ¿qué dijo este pelotudo de mierda? no tengo ganas de bancármelo entonces prefiero no hacerlo pero lo hago acá yay pero sabiendo que está mal pero de vuelta si alguien lo recorta maté cinco perritos pero no me los comí porque eso es de gordo por otro lado estoy usando a los que están escuchando esto por Spotify después si quieren entren a YouTube un toque que estoy usando una especie de sobre todo buzo rojo de color sí rojo bordeaux que es muy bonito y a mí me pasa que yo me corto el pelo me afeito seguido mentira me afeito una vez casi a cero y después me dejo que me crezca durante casi dos meses y por ahí no me corto el pelo durante cinco meses lo tengo con flequillo me hago un copete y todo después voy y me rapo y me afeito y me dejo esto bla 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 me gusta la ropa este año empecé a usar ropa más de colores esto y lo otro y es muy loco el otro día lo pensaba porque para mí a mí me aburre mucho verme siempre igual tipo si yo me tengo que ver todos los días con la misma si yo tuviera diez remelas del mismo color y pantalones del mismo color y calzoncillo del mismo color y no los usaría me gustan me gustan diferentes colores yo abro el cajón ahora y este año compré cinco o seis remeras y hay una de color lila una violeta una celeste una azul una turquesa como hay una de cada color porque me gusta cambiar los colores porque me gusta cambiar es divertido jugar con la imagen y mi pregunta es como por ahí tengo que desarrollarlo antes no lo digo y después lo desarrollo ¿cómo es que una generación ok no no está bien hay gente grande que odia o que bardea a los trans y se ríe de los trans e insulta como ah vos si naciste hombre sos hombre no podés ser mujer si naciste mujer sos mujer no podés ser hombre y esto y lo otro y vos no podés ser otra cosa y mirá lo ridículo bla 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 no estoy justificando a la persona de 80 años que dice que está bien que bardea pero puedo entender que si naciste en otra época tu pensamiento y toda tu vida consumiste que todo es una mierda y que te pegaron y que esto y que lo otro y que no a la tolerancia y que si decís me parece que tengo un sentimiento para demostrar sos puto 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 entonces por ahí no lo respeto no me parece bien pero entiendo que pienses así pero la gente joven ni siquiera joven gente de hasta 50 que creció viendo dibujitos messenger z dragon ball pokemon digimon animes attack on titans esto y lo otro de todo el tiempo el juego es mirá como este personaje se va a transformar mirá como este personaje eventualmente va a tener una evolución y toda su apariencia va a cambiar va a ser más colorida con rayos que le salen de lugares con el pelo de otro color con esto con lo otro más fuerte más musculoso más chiquito distinto crecimos viendo a freezer freezer el malo de dragon ball cuya meme más conocido es esta ni siquiera es mi verdadera forma o esta ni siquiera es mi última transformación que siempre se usa para cuando se puesta el dólar como todavía o argentina esta ni siquiera es mi última transformación gente que creció viendo dibujitos e historias donde siempre te puedes transformar en algo más y se están transformando se entiende donde voy como es que alguien de menos de 50 años que consumió eso ve a alguien que dice che la verdad que no me gusta mi cuerpo o no me siento que nací en el lugar correspondido a nivel físico quiero cambiar no decir che aguante que sos hombre o mujer no super sella en fase 2 eso soy no no como vas a hacer eso a mi que me muestra una película de disney en donde hay dos mexicanos y un puto me da lo mismo no me no me parece inclusión forzada ahora cuando vi dragon ball y se transformaron en super saiyajin fase 5 goku que pasó a estar todo chiquitito y pasó de estar chiquitito a estar musculoso con pelo largo pelo en el pecho y una cola no una cola tipo una cola prefiero decir te quiero comer el orto a una cola que colita depravado sexual viste donde quedó mi colita de pelo señor por favor denunciese solo hablando de culos yo veía eso y decía quiero transformarme en eso quiero crecer y ejercitar y tener pelo en el pecho para ser goku o sea ya sé que no es lo mismo pero como es que alguien dice no y si querés ser un super bueno los libertarios que dicen ah si hoy en día si querés ser un hombre y te sentís mujer si sos hombre y te sentís mujer lo avale y el día de mañana vas a ser un un avión un tanque a ciclomotor con tanta metrallones obvio quien no quiere ser un tanque yo vi transformers quien no quiere ser un auto que se transforma en un auto robot con rayos láser rayos láser que vuela y mata a los malos y se vuelve a transformar en un fitito lógico Optimus Prime es el líder del del movimiento LGBT y no lo digo como un chiste de me río si no se entiende lo que digo creces viendo como todos cambian vos también querés cambiar y está bueno el cambio jugar con tu imagen David Bowie aguante David Bowie vos ves a David Bowie ves fotos de él a los 20, 30, 40, 50, 60 siempre está diferente que lindo verse distinto jugar con la imagen de uno inclusive me acuerdo que cuando en el 2019 fue el 15 de la prima de Nati y yo fui al 15 en un lugar super cheto de Puerto Madero muy lindo todo vos sabés que un lugar es cheto cuando llegás y decís ¿por qué no me traje un tupper? me robaba dos pedazos de hamburguesa y un iPhone y cuando voy yo soy más introvertido no, no todavía no hacía videos así que eran todos pibitos y pibitas pero no me reconocían y estaba genial y era como yo soy más introvertido fuera del escenario estoy más tranquilo estoy más por dentro se me ocurren cosas graciosas después las llevo a un escenario y cuando voy estaba con trajes yo que sé todo muy lindo pero no no es que salía a bailar me da vergüenza bailar en frente de gente me da mucha vergüenza exponerme en frente de gente en público fuera de un escenario y tipo 3-4 de la mañana en la parte de arriba se tomó una pausa y con la mesa dulce y todo para ponerle brillitos a la gente en la cara y de repente hay un montón de quinceanieras quinceanieros y gente tipo estoy divirtiéndose obviamente había chabones tipo no a mí no me hagas esto y yo voy me acerco tipo hola señora me ponen un par de brillitos estaba como todos me miraron como casi este acá ¿qué pasa? ¿tanquistes? ¿eh? porque quería me gustaba divertido le había tener un brillito en la cara es un brillito en la cara boludo ¿en qué momento no querés un brillo en la cara? es como estoy brillando soy brillante boludo qué divertido ¿querés una peluca? dame todas las pelucas ¿querés un arma? dame el arma así que nada quise hacer este capítulo de hoy en una de esas pidiendo chistes que no pueden hacer o que hicieron que casi los lleva a que los lynchen o algo así gran director David Lynch y lo pedí en Instagram tipo che contesta esta historia pasándome cosas que hicieron que casi se que los lynchen y no se entendió bien porque creo que mucha gente me lo pasó y estuvo bueno y estuvo divertido creo algunos otros lo que entendieron fue que le pase chistes oscuros me llegó como cuatro veces o cinco o seis veces el chiste de lo malo de tener a tu hija con cáncer es que no le podés tirar del pelo cuando la violás y era como no te estaba pidiendo eso hermano no era necesario que me pases eso cinco veces cinco cuentas falsas a propósito lo va a leer hijo de puta este lo va a leer pero me llegaron muchos voy a leer algunos porque sí por ejemplo acá uno mandó no los seleccioné hay uno que sé que es el que más me gustó que se va a llevar de premio nada pero uno mandó estaba escabeando con amigos de la nada cada de otro que era conocido de uno que pin que pam salió el tema de comidas porque se venía de la época que se come locro este que yo no conocía dice que no le gusta yo para romper las bolas en confianza le digo fa pero sos re de patria re inglés y el loco se empieza a repicar y patotear y yo corte para amigo que te pasa resulta que el padre era excombatiente de malvinas casi me viajean por confite está bien yo me acuerdo en la primera clase de stand up que hice estaba con Luciano Meyer y Fernando Metili que ellos daban la clase y nos mostraban videos de varios comediantes George Carlin Ricky Gervais Jim Jeffries Sarah Zillerman Louis C.K. etc. y nos reíamos de todos los chistes y de repente hay un chiste de Ricky Gervais donde si quieren busquenlos seguro lo conocen porque si no lo conocen busquen en youtube Ricky Gervais guerra de malvinas donde va y habla sobre la guerra de malvinas y viene a hacer un chiste sobre nazis y sobre tiburones y dice me gustan las guerras mi guerra favorita debe ser la guerra de malvinas bueno él dice Falklands y dice mi guerra favorita debe ser esa por una cuestión de que es ridículo peleamos contra argentina argentina y era muy loco porque vos cuando peleas contra argentina ellos tenían nuestro armamento militar era mucho más fuerte nuestros misiles llegaban no sé 40 metros de distancia y los de ellos a 20 entonces era como que los de ellos nosotros los tirábamos y le impactaban a ellos y los de ellos los tiraban y caían en el medio del mar era como pelear con un enano y que el enano tire golpes y vos lo agarrás de la frente al enano y la gente se caga de risa obviamente porque no los toca de cerca y cuando lo cuenta y cuando terminamos de ver todos los videos ese fue el último que mostraron va a Mellera y dice che y con algunos no se rieron y uno dice sí el de Malvinas y dice ¿por qué? porque no me gusta no está bueno que se haga chistes con eso no se jode con eso dice sí pero solo ese no te gustó sí no la verdad malísimo dice sí pero vos te reíste del de los nazis de los judíos de los depresivos de las mujeres de esto del otro pero de los Malvinas no si solamente no te reís de lo que te toca de cerca no sos mejor moralmente sos un hipócrita estás defendiendo tu grupito en el contexto tenés que entender el contexto en el cual fue hecho el chiste en el show en esto en lo otro ah eso después a ver otro mandó bueno que son 70 parapléjicos tirándose a un edificio Tetris mi profesora estaba por llamar al preceptor pero que de ahí ¿cómo se llaman los que se especializan en autos autistas? es malísimo se lo contó a una amiga sin saber que su hermanito tenía autismo y el novio me quiso cagar a trompadas pero también quedó ahí bueno el show programas a llamar quedó ahí estaba en el colegio el de ética estaba explicando por qué los senadores el quórum no era la mitad más uno sino que era más de la mitad porque eran 257 la mitad era 128,5 y que si le sumas uno te da 129,5 y casi digo pero qué pasa si Scioli es sanador gran ejemplo es una parte graciosa es buscar un lado divertido observación graciosa el tema me gusta acá uno puso no sé siempre hago chistes de mi mamá muerta ya mis amigos no se espantan es más hacen chistes de mi vieja este mundo es morboso sí sí vos sos más morboso que el mundo saben que me acuerdo una vez yo tenía una alumna por ahí lo está escuchando esto ya es la segunda vez que la nombro en el podcast así que si la estás escuchando suerte ahí en España en donde me contaba que bueno ya había está mal guadacal le tachamos el nombre había tenido intentos de suicidio y y hacíamos chistes con eso o sea ella ya se lo tomaba bien pero que había mucha gente que se preocupaba con el tema y ella se ríe de su intento de suicidio y está todo bien con eso y que una vez con distintos amigos en un grupo de amigos como que eh todos le hacían chistes y ella como que hacía chistes sobre que se iba a matar así y todos se lo tomaban re mal y se le hizo el chiste a una de las personas que estaba ahí y esa persona también había tenido un intento de suicidio y esa persona se lo tomó re mal le digo claro pasa que no es lo mismo que vos te rías de lo tuyo que vos te rías de lo del otro porque no sabes lo que le pasó al otro eso es muy loco no sabes lo que le pasó un montón de chistes que me mandaron acá de historias, anécdotas es conté este chiste sin saber que al que le había pasado sin saber que el que estaba enfrente mío había sufrido eso le había pasado eso y cuando haces chistes tenés que pensar en eso tenés que saber que al que está enfrente le pudo haber pasado cualquier cosa yo cuando estaba en la primaria y murió mi viejo y la gente hacía chistes sobre padres yo como que me sentía mal pero entiendo que no tenían 10 años y no iban a decir no, no hagamos chistes por Lucas pero después cuando ya sos más adulto hay cosas que tenés que ir calculando de decir bueno a mí me pasan los shows y en los cursos de humor negro lo decía un montón vos cuando haces un chiste porque a vos te parece gracioso sea personal o no sea personal no sabés lo que le pasó al otro por eso a mí me aburre tanto los chistes de cogerse un tío que un tío te coja y estaba con el tío que era toquetón porque estadísticamente muchos tíos son toquetones o sea por ahí de cada 100 uno lo es y justo haces el chiste como algo gracioso cuando no te pasó y por ahí que te está escuchando si le pasó y es como no sé si me parece gracioso o por ahí sí no sé mínimo que te haya pasado me parece no sé igual el factor fundamental entre todos estos fue es que muchos cuentan chistes como queriendo ser graciosos o haciéndoselos mirá que gracioso que soy en contextos donde no da el humor muchas veces es más allá de decir algo poner algo en un lugar en el que no va el humor muchas veces es simplemente me pasó esto me da ganas de hacer esto me dio ganas de hacer esto pero te lo digo ahora o cómo lo hubiera hecho ¿sí? es esto es lo que pasó esto es lo que me hubiera gustado que pase esto es lo que pasó miren qué gracioso que hubiera sido esto alrededor de lo que pasó uno haciendo humor puede ser una mierda pero lo gracioso es cómo jugás a hacer una mierda no que seas una mierda me acuerdo de un curso que di hace unos años y uno fue y contó que en el colectivo una chica que estaba embarazada le pidió lugar y él dijo ¿qué culpa tengo que te hayan acabado adentro? ¿qué culpa tengo de que te hayan acabado adentro? y la gente se ríe y le digo igual no le dijiste eso no, no si se lo dije bueno sos un pelotudo de mierda porque es gracioso que pienses dale encima de lo que coges te tengo que dar mi lugar ¿cuál es tu premio? se tiene ahí un montón de chistes que se puede hacer ahora si bardeaste una embarazada por simplemente bardear enfrente de todos sos un pelotudo hay lugares para hacer las cosas ¿no? ahí es la situación es el contexto cómo lo hacés cómo lo decís no es lo que digo es lo que tengo ganas de decir un montón de chistes que yo hago en realidad no es lo que dije es lo que me hubiera gustado decir les cuento esto que pasó antes y mirá cómo te lo cuento ahora un alumno que tuve en su momento en la última clase le pedí que traigan cosas sobre las que le gustaría hablar y me dijo no, quiero hablar sobre los discapacitados que que nada son todos re vagos dos re vagos porque vos lo ves ahí tirado pidiendo monedas dale levantate trabaja no, está difícil y yo pensaba boludo sos re agresivo ¿por qué estás contando esto? le pregunto y me dice no, en realidad lo que pasa es que mi viejo perdió las piernas en un accidente y él nunca se victimizó ni nada entonces lo que me pasa con él es que veo gente que por ahí con discapacidad se victimiza y lo veo a mi viejo que es mi héroe y le digo boludo pero andá hacia tu viejo que es un héroe no hacia la persona que se victimiza o que por ahí sí está mal de verdad que tu experiencia sea otra no significa que la del otro no sea esa y empezamos a escribir chistes y le preguntaba y contame un poco cómo fue que a tu viejo le pasó eso me dice no, porque él es de Córdoba y cuando era joven tipo a los 18 se puso muy en pedo después de una fiesta se cagó a trompas con unos pibes cayó en la vía del tren y pasó un tren y le pasó por encima de las piernas y ahí yo le digo no, bueno y se levantó y dijo no, me robaron las zapatillas y le digo y para y te acordás cosas graciosas que te haya dicho tu viejo me dice sí, mi viejo se caga de risa cuando nos mudamos la última vez me acuerdo que él ya tiene piernas ortopédicas ahora y agarró un escritorio se lo puso encima del pie y se puso a gritar para que los del flete vengan corriendo y asustarlos o una vez que cuando era chiquito tiré los muñones en la rodilla y él se iba a la cama a tirarse como para saludarlos a los viejos temprano y el viejo iba y le pasaba el muñón por la cara como si fuera un lamanito del perro o que para limpiar la casa se ponía trapos abajo de los muñones y los trapeaba al suelo con los muñones y era como me dijo no y se empezó a soltar me dijo una vez me acuerdo que fui al ciber y busqué gente cogiendo con arneses vimos porno con mi primo y estaba cogiendo eso y uno se viene viste cuando te imaginás a tus viejos cogiendo le digo boludo no, dale quién no se imagina a sus viejos cogiendo no, no te lo imaginás vas y te los coges pero y me dice no, me imaginé a mis viejos cogiendo con arneses y fue como así con que eran mis viejos y fue tipo claro tu viejo encima era arneses con patita abierta y tu vieja tipo dominatrix y es graciosa la situación vos después volviendo a tu casa de chiquito comiendo tu vieja ¿cómo te fue en el ciber? bien ¿qué hiciste? jugué al GTA de repente el que era un loco que era un discriminador facho hacia los discapacitados era un hijo amoroso con su padre que estaba orgulloso la misma persona el planteo es diferente si no sabes plantear las cosas se caga todo ayer fui a actuar a un lugar tengo la garganta medio tomada pero porque tengo piqueteros jajajaja estudiantes del pelegrini en mi garganta guau 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 fui a actuar fui a la radio después fui a actuar a un lugar después me encontré con amigos y bueno estuve hablando gritando me quedé sin voz y después del show se me acerca un loco por ahí está escuchando esto no lo sé y me contaba me pregunta che ¿estás dando curso de humor negro o algo? le digo mirá no lo estoy dando más pero porque necesito bueno lo conté la vez pasada pero necesito enfocarme en los shows y en mis propias cosas y me agota mucho y no tengo tiempo para dedicarle a otras personas me decía no porque yo quiero hacer humor negro y tengo unas historias para contar pero no estoy pudiendo contarlas porque sé que son muy oscuras y le digo no bueno pero eso tenés que tratar de contextualizarlo yo que sé y me decía no me pasó una vez que fui a un bar en Estados Unidos con una chica para salir y queríamos coger y de repente entró una chica de la nave y dijo que había tenido un aborto espontáneo y la chica que estaba conmigo también lo había tenido hace un tiempo y se pusieron a llorar y se abrazaron y es como y había una piba ahí al lado que lo escuchaba y me dice yo se lo conté y ella no se rió le digo boludo porque no es gracioso o sea es gracioso ¿qué es lo que te da risa a vos? me dice no como la situación la incomodidad sí pero lo que vos estás contando si vos te sacás a vos de la ecuación es a una piba que le debe estar pasando algo re malo a otra piba que también le remontó a eso malo que le pasó o lo que sea y vos ahí estás siendo un pelotudo que quiere culear mientras hay dos pibas que están abrazándose y siendo sonoras con las otras y vos eres un idiota ¿quién se reiría con eso? nadie porque va a estar tipo che no me parece gracioso no me da risa me parece triste triste o feo que te rías de eso y me dice entonces le digo vos lo que tenés que hacer ahí es primero que nada fijarte que es lo gracioso para vos de eso por ahí lo extremo de la situación de decir ¿cómo que abortaste? no mi jastro o llevarlo para otro lado pero vos ahí no sos en lo importante vos sos lo menos importante ahí la situación es incómoda claro pero lo importante es otra cosa no tu incomodidad y para que vos puedas contar eso tiene que ser más gracioso que oscuro y ahí no estás siendo más gracioso estás siendo eh mire lo que me pasó y lo que pasó fue que alguien sufrió y que alguien está sufriendo y me dice oh claro tengo que contextualizar le digo claro si 8000 pesos ¿qué? y se fue corriendo y lo pisó un auto se reía de eso es importante eso o sea saber que el otro la puede estar pasando mal bueno muchas veces no se sabe porque estás pensando más en lo tuyo que en el otro ¿no? y a veces se define de noche ¿como estás? tú 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 fly away la, 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 la la, 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 la Ah, cierto. La historia que más me gustó, una chica que me dijo que a un tío le estaban por amputar una pierna porque la sangre se le había coagulado en la pierna y no salía y tenían que cortársela. Y un amigo que estaba ahí fue y dijo, así se inventó la morcilla.